El objetivo concreto de este acto es vincular fuertemente a Buenaventura a la conectividad. Aquí vamos a conectar 39.100 hogares en Buenaventura. Este es el hogar número 500 de los 39.100 que van a tener fibra óptica al hogar y estamos muy contentos porque ya se pueden educar, pueden estudiar, pueden ver televisión, pueden utilizar el internet. Esta fibra óptica es para ustedes. Ahora estamos en Buenaventura poniéndola y es a toda la ciudad porque queremos un litoral pacífico que tenga educación de calidad. Las Mesas de Conectividad es una metodología mediante la cual nos permite tener de una mejor manera entender qué está pasando en los territorios y poder tomar acciones más concretas y las tareas que nos llevemos. Vamos a poner 44 antenas en lo que resta de este año y 24 el otro año porque así está dentro de las obligaciones. Lo segundo es que vamos a hacer 50 juntas de internet para que ellos tengan internet, puedan proveer intermedia a su comunidad. Vamos a construir en San José un centro de formación para la inteligencia artificial, para que aquí haya formación. Y en julio vamos a traer en Talento Tech, que es para 100 personas, vamos a traer una formación intensiva casi de nivel universitario para que en cuatro meses se vuelvan expertos o en programación o en manejo de la nube o en inteligencia artificial. De esas 100 personas les aseguro que más del 80 van a tener la posibilidad de conseguir empleo en cualquier parte del país. Podencia en tu vida, potencia digital. Ministerio TIC CC por Antarctica Films Argentina